que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal otra vez estamos por aquí dando el callo esta vez para enseñaros no es un unboxing porque poco va a haber que destripar aquí pero sí para hablaros de tres regalillos se convierten en 5 que he tenido por mi reciente cumpleaños ya ha pasado una semana así que verá bueno os agradezco antemano si aquellos que volváis a felicitarme son tres regalos en forma de película y sin más vamos a empezar por el primero ya sabéis que es una de mis pelis favoritas masters del universo peliculón absoluto ochentero donde los haya de la extinta canon que bueno ya de bolsa del unboxing porque bueno como comprenderéis esto esto y nada no trae nada el disco y la caja eso no hay mucho que enseñar por no decir nada esta película en sí bueno aparte de formato llaves blu-ray y viene mejorada la imagen se nota muchísimo se nota muchísimo con con respecto al dvd es la película simplemente vale no trae absolutamente nada bueno que no sean idiomas y subtítulos y tal claro aquí yo al verla la película la sal lo que es la caja se me plantea una duda esta película y bien dije es de la canon pero por aquí ni por aquí ni por aquí veis el logo de la canon sí que cuando empieza la película se vea el canon y tal y lo único que se puede es leer por aquí atrás inversiones derechos audiovisuales sociedad limitada con una dirección en barcelona yo no sé si yo no sé si esto es que es una empresa que se dedicó a comprar derechos pues yo no sé si todas las películas de las películas de la canon o de determinadas películas de la canon que ellos consideraron eh oportunas y y con ellas pues yo que sé comercializaron esto lógicamente borrando los sellos de cualquier lado de cualquier parte de la canon a excepción ya de cuando empieza la película que si empieza con canon films y tal típico luego que veíamos en todas las películas pero ya digo que yo no sé si si tenéis algún dato me gustaría saber qué de qué pasó con las licencias de la canon en manos de quién está o si conocéis algo de quién son esta gente de inversiones derechos audiovisuales sociedad limitada porque estaría bien me lo ponéis por los comentarios si sabéis algo al respecto porque me gustaría estaría bien saberlo bueno la película tenéis un no voy a hablar nada de ellas tenéis un vídeo aquí en el canal de no hace mucho que hablo de que hablo sobre ella película brutal que yo no tengo localizada pero si tengo las localizaciones de la película pero no he podido visitar en persona por cuestiones de tiempo más que por otra cosa bien siguiente película que la tenemos aquí detrás así que la hemos localizado en diario en viajeron viajes de película jóvenes ocultos edición blu-ray esta es potentísima esta edición de la warner bros warner brothers bueno aparte de venir con la imagen muy mejorada tremendamente mejorada pues tenemos bueno lo típico de que detrás en estas películas mil y dios más mil subtítulos pero luego bueno aquí no se podrá no se podrá ver bien bueno se igual se tiene una cantidad brutal de contenido extra que pasa por muchos documentales incluso un mapa interactivo de del mundo en el que nos explica pues el tema de los vampiros en cada zona no europa asia américa y tal los diferentes tipos de vampiros y todo esto no se echa en falta y allí son patrick hablando pero bueno si sale él se sale hablando corrigen el difunto corrigen también con y felma por supuesto el director joel schumacher y que os puedo decir a jóvenes ocultos es que es un auténtico y brutal peliculón y no voy a contar nada que no sepáis un pueblo que se llama santa clara que está en realidad es santa cruz que es lo que veis aquí detrás en california que está infestado de vampiros un aire ochentero tremendo y brutal de todo una banda son increíble la estética de cómo van los malotes bueno ya los veis aquí en la portada los malotes que son todos empezando por jason patrick y fesada la company flow y es tremendo es una edición muy recomendada ya digo trae cantidad de extras está si merece mucho la pena más desde el universo a ver no es que no merezca la pena porque a mí la película me gusta mucho pero bueno que es la película en sí no esperéis encontrar absolutamente nada es que no trae nada o sea la película dar al play y a correr y por último y no menos importante una que son tres es un pack en realidad que es este y veis jos 23 y 4 que es de revenge no tiburón 23 y la venganza claro yo ya tengo la edición coleccionista de tiburón de la primera tiburón es en dvd es verdad que no la tengo en blu-ray aunque no descarto hacerme con ella más adelante pero quería completar con con estas otras tres buenas la típica caja no que no trae nada tampoco por dentro que vienen los los discos en así no y es una edición que no salió aquí las tres ambas las he sacado de de amazon está concretamente bueno es que no sé si lo puede la página es universal piches punto co punto uca pero bueno en principio no nos da más porque realmente lo que es el idioma castellano trae idioma castellano y español en latino vale también latinoamericano así que no nos da más porque la metemos seleccionamos el idioma y se acabó los subtítulos también los podemos poner en castellano y ahí no hay ningún problema vale viene con la imagen lógicamente también muy mejorada se nota muchísimo sobre todo a ver estas películas son antiguas pero no tanto ya estamos a finales de los 80 vale en estas dos pero claro aquí estamos hablando de tiburón 2 que yo no recuerdo bien creo que es del 79 o por ahí del 78 perdón del 78 el tiburón 3 del 83 y bueno y la venganza sí que es del es del 87 también vale una película del 78 pero se nota se nota un subidón en la calidad brutal y tiene una cosa que me ha llamado la atención y es que tú pones el idioma castellano al principio te sale un menú cuando metes el disco te sale un menú para seleccionar el idioma no quieres castellano español español ya digo el español latinoamericano tal y bueno en inglés no sé qué más y tú pones español y bueno nada ves la película y todos los rollos todo normal hasta ahí todo normal pero cuál fue mi sorpresa que digo pues no trae nada no esto y cuál fue mi sorpresa al comprobar que al poner el idioma en inglés atención a la jugada al poner el idioma en inglés las películas traen extras ojito ahí sobre todo tiburón 2 trae muchos extras trae un making of trae bocetos trae bueno trae cantidad de cosas tiburón 2 entrevistas a john williams por la composición de la música trae muchísimas cosas y eso no sale ponerla en español no existe ese menú no entonces nada lo único malo que claro como no es la edición de aquí lo único que podemos hacer en los extras es es activar los los lo que son los subtítulos en inglés no tenemos otra posibilidad de subtítulos en ningún idioma ni ni mucho menos doblaje vale así que o ponemos los subtítulos en inglés o lo escuchamos directamente en la versión original pero ya digo se necesita activar de primeras el idioma inglés que luego para ver la película no influye en nada porque ya sabéis escoges el idioma en en castellano y la veis perfectamente vale no no vais a tener ningún problema pero siempre que para acceder a ese menú pues necesitáis sí o sí ponerla en inglés bueno tiburón 2 que es una continuación de 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 la primera parte que yo tengo localizada también en el canal de viajes la acción transcurre ya sabéis a a medio camino entre marta es la isla de la isla original de la película tiburón y el golfo de la zona del golfo de méxico concretamente navarre beach pensacola beach fort piquets parque nacional de fort piquets etcétera y que es bueno ya digo un poco continuadora con los mismos personajes que en la primera y demás luego viene tiburón 3 que en realidad bueno ya lo veis aquí fue tiburón 3d como se llamó originalmente pero bueno era 3d de verdad con las gafillas estas de de colores no tenga que ver con las gafas que tenemos hoy en día de las tres dimensiones entonces qué pasó con tiburón 3d para mí es la peor de todas de esta no tengo localización aunque sí que en un principio pensé en hacer en hacerla esa localización pero luego al final la descarté porque realmente transcurre todo un parque temático en este caso en si igual en el mundo marino de orlando ojito porque hay también si igual en otras partes incluida en california san diego pero no es en california es en el si igual de orlando y transcurre casi todo ahí y en muchos vale no tiene ningún sentido ir a localizar una película que además del si igual de orlando y se encuentra bastante modificado se puede reconocer cosas y tal pero se encuentra bastante modificado con respecto a lo que veíamos en la película de del 83 y sobre todo ellos 3d decir que yo cuando la vi claro en su día no no note que estaba hecha para tres dimensiones pero luego ya con los años al volver a visionar la se nota que está pensado los efectos y tal desde el minuto uno de la película hasta las letras incluso y tal se ve que está pensada para para el tema de de las de las tres dimensiones y da un cantazo brutal no lo dije si tenemos televisión 3d que no gafas una televisión 3d aquí viene incluida también la versión en tres dimensiones de la película ojito ahí que eso está está más que bien y no sé si quería comentaros algo más de ah bueno sí otra otra anécdota de sobre tiburón 3d o tiburón 3 como la queréis llamar es que existe una tiburón 3 que se adelantó a su tiempo versión italiana muy recomendable verla también es muy patrañera al nivel también de esta porque la americana no es que vaya muy allá sinceramente la universal a mí es la que menos me gusta de las cuatro películas en mi ranking iría la 1 la 2 la 4 sea la venganza y por último estaría estaría la 3 no entonces bueno es esta versión italiana que que yo en su día vi aquí en el cine del pueblo antes de que nos lo cerraran y bueno está ahí no que la podéis buscar y la podéis ver y por último tiburón la venganza del cual si tengo localización aquí lo que vemos ahora es la localización de tiburón 2 voy a posar esto aquí de tiburón 2 pero la venganza cuando veáis este vídeo si no hagas la he sacado lo he sacado todavía pues estará a punto de caramelo vale entonces a lo que iba tiburón la venganza a mí no me parece tan mala película es verdad que que la mayoría de la gente la detesta no a mí no me parece tan mala película sinceramente se parece a lo que son las dos primeras en el sentido de que vuelve la acción o está rodada a medio camino entre martas vineyard y las bahamas concretamente en la isla donde donde tiene sitio nassau y ya digo se parece lo que es más a más sale lo reinguer y la protagonista la que es la mujer de brody no en las jefe de policía mítico interpretado por roy shader y bueno por lo menos saber en todo lo malo que pueda ser y tal por lo menos se parece a a las dos primeras y para mí eso lo queráis o no para mí es es un punto que no tiene la 3 que la 3 no se parece en nada ni se parece ningún ni se parece ningún ninguno de los protagonistas ni se parece la trama ni sale martes viene y el por ningún lado ni sea cero absoluto entonces yo creo que eso sí que hay que reconocerse lo activo una venganza y además le guardo un gran recuerdo porque ya os lo comentaba una vez que si no fue esta fue precisamente más desde el universo una de las dos la primera película que yo fui a ver de solagas con los colegas al cine nos desplazamos a un pueblo a 6-7 kilómetros no eran otros tiempos cogías el autobús y no pasaba nada éramos unos niños en el 87 pues imaginaros yo soy del 77 me pillé con 10 años y una de estas dos fue la primera que la primera que yo vi que bueno fuimos los colegas solo los amigos del de aquí del pueblo solos y a ver esa película así que nada sin más era sólo esto lo que os quería enseñar si alguien hay despistado por ahí no conoce todavía el canal de diario de un viajero pues os recomiendo pasaros por él hay una lista de reproducción si no os interesa el tema de los viajes si os interesa esto que estáis viendo aquí detrás el tema de las localizaciones de película de viajar a través de las películas pues hay una lista que se llama viajes de película y ahí están todas películas que he localizado hasta el momento que han sido unas cuantas por cierto no es ninguna broma ahí podéis disfrutar pues aprovecho ya para acabar de hacer el spam de lo que veíamos antes jóvenes ocultos de esta que vemos aquí de tiburón 2 tiburón 1 y tiburón la venganza tenéis licencia para matar días de trueno el proyecto de la bruja de bler las chicas gilmore que se está es una serie de televisión tenéis tenéis antes del amanecer por ahí por las calles de viena y no sé si me dejo alguna si me dejo alguna más pero vamos que tenéis unas cuantas ahí para entreteneros y ver exactamente los decorados donde fueron filmadas un día todas estas películas que son vídeos que llevan muchísimo curro ya no sólo de evitar sino de localizar todos los sitios y luego grabarlos no pero son vídeos que la verdad que a mí me reconforte me gusta mucho hacer porque pese a todo el curro que lleva y yo el poder disfrutar pues de todas estas cosas aquí que vamos a apretar aquí para que se vea un poco mejor y oscurezco y un poco la imagen no pues poder disfrutar de dos cosas de las playas de parque nacional de forpíquens y ver ahí donde estaban justo la toda esta gente rodando en su día pues a mí es algo que me flipa mucho es mezclar esa pasión por lo por las películas con mi pasión por viajar y es algo que le doy mucho valor así que sin más os invito a que vos paséis por allí si queréis la mayoría lo conoceréis otros a lo mejor no tanto así que ya sabéis os esperamos en diario de un viajero con muchas más localizaciones de película y aquí pues nada agradeceros que os paséis por aquí y que nos vemos en el próximo vídeo así que nada un abrazo a todos gente y nos vemos adiós